¿Cómo cerrar aplicaciones en iPhone 12 Pro Max? Si quieres cerrar las aplicaciones en un iPhone, esto es un vídeo muy sencillo para aquellos que estén empezando, bueno, que sea su primer móvil, que sea un iPhone, mira, cuando abras una aplicación, yo voy a abrir una cualquiera, por ejemplo, me da igual una que otra, esta misma de Amazon, ¿vale? Y ahora simplemente para cerrar una aplicación puedes o tirarla así para la lectiva o también decirte que cuando haces eso la estás cerrando, pero sigue abierta en segundo plano. Es más, si haces así otra vez para arriba, como puedes ver, está abierta. Si, un momento, que voy a abrir otra más, por ejemplo esta, ¿vale? Imagínate que tienes dos abiertas, puedes cerrar, las puedes ir pasando, ¿vale? Y la puedes cerrar ya por completo deslizándola hacia arriba. Déjame decirte que si, por ejemplo, tienes un proceso en una aplicación, como puede ser un pedido a medias, imagínate que estás haciendo una compra y dale que tienes la compra a medias, pues si quieres, por ejemplo, cambiar a la galería porque tienes que ver el número de la tarjeta, por ponerte un ejemplo, puedes hacer así, sigue abierto. Pero como hagas así, se cerró el pedido. Y así sería. ¡Hasta la próxima!